Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal 1,2 de buquete. Hoy les traje un colador, peceras, cucharas, unas botas paletas y un bote. Vamos a... y aquí tenemos los tres materiales. Vamos a comenzar. Vamos a hacer las paletas. Las vamos a poner aquí. Y siempre está, pero está ahí. Bueno, luego nos vamos a levantar. Vamos a hacerlo... Y después... Y después vamos a hacerlo lo siguiente. De las paletas. Lo vamos a meter en los bote. Estén en el bote. Las vamos a poner donde están. Y ya les ponemos las cucharas. Vamos a comenzar con esto. Eso es, el último. Vamos a quitar todos estos. Porta paletas. Aquí tengo un... Colador. Colador. Les vamos a poner... Haciendo... Las deliciosas paletas de colores. Y ya vamos... Y ya vamos... Ahorita les pelcimos. Vamos a... Ya. A... Y ya. Y vamos. Vamos a ponerlas. Y... Y... Y esto. Ahí es suficiente. Bueno. Espero que les hagan contacto este video. Bueno. No olvides suscribirse a mi canal. A Mundo de Coquete. A Mundo de Coquete. Y ya. Gracias.